Pues bienvenidos chicos un día más a este canal donde vamos a ver más información sobre Foodbearday Ya sabéis que este año cumple 10 Ultimate Team Bueno antes de ir con las predicciones y con todo el rol de Foodbearday La recompensa de FoodChampion la tendréis mañana Así que este video es muy apoyado y veo que muchas personas que se suscriben al canal Abriré la recompensa obviamente para intentar encontrarse Foodbearday Y la edición rey va por más de la misma ¿Vale? También he de decir, ya lo puse de de todas formas en el mensaje de la comunidad Pero es que van a haber 6 objetivos semanales con un jugador Foodbearday gratis 6 y si hay algún de Juan Pertunio Online vamos a hacer todo respetuosos Joder si eres local o si eres visitante respeta Pero no estés buscando siempre los locales O sea quiere decir si te buscas visitante pues juega el partido O sea juega el partido y te inicia si lo que haya que hacer pues tira el cable De todas formas yo seguramente haré un directo haciendo eso Para que entre todos los que estemos en el directo nos ayudemos bien Aparte de esos 6 jugadores objetivos semanales van a salir 21 en SBC y 21 en sobres O sea una auténtica locura Sinceramente no sé por qué 21 ¿Vale? Además de 10 iconomomes Y esto me parece una jugada rastrena de EA Más que nada porque Claro Los qualis o sea O sea con un resumen muy rápido La gente que se va a gastar FIFA Point van a ser los youtubers Que eso lo dejamos a un lado porque eso se va a gastar realmente durante todo el año Aparte de los youtubers quien se va a gastar FIFA Point O solamente los pros Los pros por ejemplo a principio del juego van a querer a Eusebio Eusebio si tú quieres conseguir para Eusebio 4 millones de monedas, 3 millones 4 millones nos vamos a poner por ejemplo Y el SBC de Eusebio vale 2 Para conseguir obviamente 4 millones Vas a necesitar más FIFA Point que con 2 millones Pero claro Una vez ya este fin de semana En los qualis ya no va a haber más Ya no hay más clasificatorio de esto de Atalanta De donde lo que sea Pues ya EA Sports le da igual Y mete los iconomomes potentes Y esto a partir de estas fechas Cuando ya el juego está en caída Pero bueno Al final son jugadas de ello para ganar dinero Así que nada Lo dicho saldrán 10 iconomomes anunciados por EA Vale Y además os traigo aquí unas fotitos Vale De unas predicciones Vale De FUTTRANS De su Twitter Y aquí los traigo Vale Os traigo 21 en total Aquí os traigo unos cuantos Como Bakayoko Sobre todo son todos cambios de posición Porque en el tweet Que pusieron estos de EA El miércoles Con el equipo de la semana Pusieron Como una dejada de caer Como que iba a haber muchos cambios de posición Mare de MFO Meunier Y Kimi de medio centro defensivo Guedes y Valdez Diao De delantero Salvo que Martial Guirinman de extremo a derecha Y Jove de de extrema izquierda Y también tenemos Por ahí A Bullan Walker Álava Colarov Marcos Alonso Sergi Roberto Marcos Encio Gareth Bair de delantero Aubameyang de extremo a izquierda O sea una auténtica locura Yerbiño Pionesisto Ponemos en los comentarios Cuál os gustaría En un cambio de posición Es una auténtica locura Lo que se viene mañana Posiblemente uno de los mejores O el mejor Evento Quizás no sea el mejor Por la época en la que estamos Ya estamos a marzo Pero aún así Se viene algo muy tocho Vale También Quiero decir Para hacer un poquillo esto más Más interesante Un juego Vale En el que Os voy a decir Os quiero que pongáis Abajo Esto Mi FIFA O sea La saga FIFA Cuál fue Tu primer FIFA Cuál fue el mejor FIFA 15 Cuál ha sido tu jugador favorito La carta más chetada Que has utilizado El peor Y El El peor El primer FIFA youtuber Y el Primer FIFA Streamer Ponedlo abajo en los comentarios De todas formas Yo ya lo he puesto en el mensaje de comunidad Mi primer FIFA fue el FIFA 2006 Que de hecho lo tengo por aquí Vale Lo tengo por aquí Aquí lo estaréis viendo Vale FIFA 16 Que sale Ronaldinho Y buen Rooney Con pelo Después mi mejor FIFA 15 Donde yo me he sentido más superior Ha sido el FIFA 15 O sea El FIFA 15 para mí fue increíble de nivel El jugador favorito Ese son SBC De FIFA 17 Fue espectacular O sea Ese son Era Dios La carta más chetada Obviamente Sturridge Desde FIFA 15 Bestial O sea Sturridge De FIFA 15 Era Iba como una seda El peor FIFA El año pasado O sea Es que el año pasado No conseguí llegar a Elite Cuando en FIFA 17 Y este año Hemos llegado incluso a Elite 2 Y mi primer youtuber Puede estar entre Mario O incluso Pumus Vale Entre Mario Pumus Y mi primer streamer Que yo te he visto Fue Doctor Es Pollo Cuando hacía Los primeros directos de FIFA Realmente que yo veía Vale Una vez dicho esto Y ustedes me pongan en los comentarios Muchos me habéis dicho Que os enseñan las tácticas Y con la formación que yo juego Porque obviamente yo no juego Con Rabiot De delantero Y con Son de Pivote Y con Rashford de Medecentro Pues a ver señores Yo utilizo esto Para hacer química Pero una vez hecho esto Nos vamos Ultra defensiva Ustedes pueden la poner En donde salga los cojones Y Ultra defensiva No perdón Yo la pongo Yo la pongo En ofensiva Pongo la Bueno Pongo repliegue 5 barras de anchura 4 de profundidad Rearme rápido Anchura 5 también Y ya esto Pues como ustedes veáis Vale Yo se lo pongo Poco Porque bueno No quiero que me pongan las contras Formación La 4-2-3-1 La que ponga Rafford delantero Figo para la derecha Neymar por la izquierda Son Rabiot Canté Y ya por la defensa Marconoso Van Diff Ferdinand Walker Instrucciones Rafford Le pongo Desmarcarse Creo que nada más Neymar Bajar a defender Son Bajar a defender Y la libertad De movimientos Ya que está en el medio Luis Figo Bajar a defender Canté Y Rabiot Que son los pivotes Le meto Cagarse atrás Al atacar Además de marcaje Del centro Vale Porque os pondrá por defecto Seguramente Marcaje de las bandas Una cosa que no entiendo Porque es un medio centro Es que Descienda las bandas Eh no El lateral derecho Avance Y quedarse atrás A atacar Los centrales Lo único que toco Es intercepción Conservadora Para que no me entran A lo loco Y no me hagan Los penaltis Que aún así me los hacen Pero que hagan menos Penaltis tontos Y pues el lateral izquierdo Igual que el lateral derecho Marco Alonso Eh avance Y quedarse atrás Al atacar Dicho esto Eh no Creo que haya salido Nada en SBC Me parece que no ha salido Nada Este Este día Este día jueves Eh bueno En la marquesina Quedan sobre 45 Si eso las hago Para mañana Para las sobres Y la recompensa Y tal Eh Filfoden De Ocosta Gorefka Sobre 100.000 Suso Creo que nada No he metido Ni cono Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Bueno Bueno ya que estamos Realmente al final Eh Los rojos Van a dar igual Vamos a abrir La recompensa De FUT Champion Vale Hemos abrido La recompensa De FUT Champion Ya sabéis que llegamos A 24 victorias Que hicimos el lit de 3 Ahí estás Sobre todo Premio 70.000 monedas Sobre de 100.000 Y los 3 Todo Incluso mañana Solamente abriré El sobre de 100.000 Porque los sobre de 3 Son una mierda Así que bueno Vamos allá Vamos con el primero Está Es que tampoco hay mucho Está Di María Como media alta Y ese Richarlison Bueno Tenemos el medio 85 Tenemos a Hamdala Recuerda que Di María Ya nos tocó el 87 Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Nos tocó el 87 Vamos con Hamdala Delantero al centro marroquí Medio 85 Esto va a ver Este pues ni tan mal Porque esta semana No hay ninguno Que pueda utilizar A lo mejor Richarlison Y Tenemos a Tiené Que es un centro Bastante chetado Pero bueno Así que coge Eracruz Por medio 84 Y por último Vamos a ver Que juego rojo Vamos con el medio A ver Di María Al medio 90 Un ángel Di María Ahí Todas las veces Que he llegado Élite No veo Ni un jugador De sexto lozano Que me valga Lo digo de verdad Es increíble El mojón Que me toca 84 84 Y 85 En fin Yo creo que ha sido Un vídeo muy completito De vosotros depende Si veis muchos likes Cogeré los sobre En Division Rivals Si no cogeré la moneda Pero vaya Viéndolo de Fudvide Y cogeré los sobre Para que Para que veáis Que me toco una mierda Porque otra cosa No me va a tocar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Suscribíos al canal Y nos vemos Mañana En el vídeo de la recompensa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!